Bueno, esta Venezuela sigue siendo gigantesca y así lo será si nosotros le colocamos el alma y el corazón a todo lo que hacemos y sobre todo no paramos de trabajar, porque Venezuela se lo merece, así que aquí vamos, comienza una nueva aventura musical. Deseo a mis hijos que triunfen. Pero respeto al mundo entero y la verdad es una mi única fortuna es el sol y la luna. Se ríen para todas quieren y lloran si uno se va. Porque reciben, porque ganan y hasta me va a llamar de mi compañía. Hay cosas de la tierra, hay cosas del amor, hay amores que no olvidan. Ay, 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 amores que no olvidan. Cumpleaños feliz, regresamos a ti, cumpleaños Luis Silva, cumpleaños feliz. ¡Vamos Luis, a la una, a las dos y a la dos, a la dos, a la dos, a la dos, a la dos.